...el lavado nudo de Sergio Massa, el traidor que salvó al peronismo. Vamos a escuchar ese mensaje de Massa que dice que lógicamente hay que hacer un gobierno de unidad. No ha escrito a partidos, ojo, cuando el único que no estaba escrito en ningún partido era a mi ley. Entonces tendría que votar la gente a mi ley, pero bueno, mire lo que dice Massa. El país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Y sin embargo creyeron que éramos la mejor herramienta para a partir del 10 de diciembre empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Quiero de todo corazón. Y también vamos a ver a mi ley directamente después de quedar segundo, o supuestamente segundo, en nuestras elecciones. El kirchnerismo va a hacer todo lo posible por retener el poder. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Salgamos a la calle, cerramos cada rincón del país, abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Así no puedan seguir robando para que se termine con la inflación. Pues esto en las palabras de mi ley, pero vamos a escuchar porque Bullrich, digamos la tercera, la que representa al centro derecha, pues tiene atacado abiertamente al marxismo cultural que destroza a Argentina. Y ha dicho que hay que acabar con esa mafia. Vamos a poner un vídeo de un mitin donde decía que directamente que hay que acabar con la mafia de los kirchneros. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que la Argentina siga secuestrada 20 años más por esta mafia. Nos vamos a liberar de esta mafia de Inavent y para siempre. Están agazapados. Pero esta vez cuando salgan de las cuevas van a encontrar una fuerza política y un pueblo que va a estar de pie diciendo nunca más, nunca más. Es ahora y es para siempre. Vamos argentinos, vamos por el mundo. Viva la patria. No tenemos amigos, Bullrich habla directamente que hay que acabar con la mafia de una vez por siempre. Señor Corral, ¿qué opina usted? Yo he estado comentando hoy las elecciones en Argentina con un buen amigo y compañero en el grupo popular de la asamblea que es Gustavo Eustache, que es venezolano. Y Gustavo me ha sorprendido porque me decía, es que mucho más que Venezuela, Argentina es ininteligible. O sea, lo que está haciendo la izquierda en Argentina es absolutamente ininteligible. Y es verdad que venía a decir cómo un ministro de Economía que ha situado a su país en una inflación anual del 140% puede ganar unas elecciones. No sé, a mí me dan casi ganas al señor Sánchez de que vaya a Argentina porque va a arrasar con la inflación en la que nos ha metido. Pero, ¿verdad? No estaría mal. ¿Quiere que le expliquemos por qué un señor con una inflación, el ministro de Economía, una inflación interanual del 140% hagan estas elecciones? ¿Quiere que se lo expliquemos? Sí, sí. Vamos a ver. Hay una parte, la inflación en Argentina es casi, bueno, pues forma parte consustancial de la vida y de la manera de entender el país que tienen los propios argentinos. Es lo que se ha llamado la inflación de los pobres. O sea, no, perdona, el impuesto de los pobres. El impuesto de los pobres, ¿no? Bueno, pues parece que contra esta resignación hacía falta un candidato como Milley. Y ahí también hemos visto a Patricia Bullrich utilizando, intentando ser un revulsivo para despertar a una nación, a unos ciudadanos que tienen que quitarse encima esa losa. Yo creo que ha jugado muy bien ese papel Milley en toda la campaña. A nosotros, quizá nuestra manera de hacer política es un poquito más taimada. No salimos, no lo sé, me ha dado la sensación de que era muy rompedor, muy conoclasta, ¿no? Bueno, alguien que viene a quitarse la casta encima, pero esta vez yo entiendo que de verdad y tal. Bueno, pues a nosotros nos puede sorprender, pero en las circunstancias en las que vienen viviendo los argentinos desde hace ya muchas décadas, ese tipo de revulsivo se entiende, ¿no? Bueno, pues yo quiero recordar esas palabras de mi amigo Gustavo Dustache porque me han dejado bastante perplejo, pero puedo entenderlo, ¿no? De que no, no, aquí tan más que Venezuela, Argentina, no hay quien les entienda, ¿no? Pues el señor... Realmente algo de eso hemos visto este pasado domingo, ¿no? Gracias. Gracias.